Como John Carlos Román Alemán fue identificado del cesarense asesinado en el corregimiento de Carreipía, jurisdicción del municipio de Maicao, La Guajira. Según la policía de esa localidad, Román Alemán se encontraba dialogando con unos amigos en la calle Cuarta con Carrera Tercera, cuando fue abordado por dos desconocidos que lo atacaron con arma de fuego sin mediar palabra. Tras el ataque, los antisociales escaparon del lugar a bordo de una moto, y la víctima natural de Valledupar quedó tendida en el suelo con cinco heridas de bala. Posteriormente, Román Alemán fue trasladado a un hospital de Maicao donde fue atendido, pero falleció por la gravedad de sus heridas. Péritos judiciales del CTI de la Fiscalía llegaron hasta el sitio del atentado para iniciar la investigación del caso y dar con la aprehensión de los sicarios. Las despedidas duelen, aún más cuando sabes que no volverán, y aunque no podamos evitar su partida, reconforta saber que su despedida fue especial. Funeraria del Valle, acompañamos a las familias expresándole un profundo respeto por el fallecimiento de sus seres queridos. Funeraria del Valle, seriedad y responsabilidad. Ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano. Contamos con salas VIP y estándar, arreglos florales, servicio de transporte en modernas carrozas y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo. Traslados a nivel nacional, ubícanos en la carrera 17A, número 1572, o comunícate a nuestros celulares. 304-523-3319, 300-338-1300. Funeraria del Valle, servicio las 24 horas. Contamos con el respaldo de FENALCO. 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 FENALCO.